Ahí, bueno, ahorita se va a apuntar en la parte superior otro circuito del tren en círculo, de modo que podemos estar viendo correr dos trenes pasando por las vías inferiores, mientras que otro tren circula por la parte superior. Desde hoy hasta el próximo lunes, el Centro de Ciencias Explora presenta la segunda exhibición del ferromodelismo, donde se presentan siete maquetas de réplicas de tren de diferentes tamaños y una más que mide seis metros donde se puede ver diferentes partes del país. A continuación, pasando a estos tres mulares, tenemos otra mula que representa un punto cercano a Ciudad Valle del Estado de San Luis Pocosí, representando un pequeño mulaí, tres casitas, una subconsensiva así, en las locales, donde pusimos un pequeño cambio de adaptación de la combustible para las mismas mulares. Con información de Sofía Negrete, para am.com.mx, Dani Béjar.